Háblame claro y avísame si no quieres nada serio, shorty Tan solo dime, si conmigo lo que quieres es un vacile Yeah, nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, baby, tan solo dime Si conmigo lo que quieres es un vacile Yeah, nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, yeah, yeah Háblame claro, dime si esto es algo serio Porque te veo y siempre traes un misterio Si me eres clara, baby, nos vamos a criterio Ponle bajo el agua y comprame unos refrigerios Pa' fugarnos y que nadie nos vea Como si nos buscara la DEA Dime, yo me pongo pa'l problema Y le llego rápido al sistema Tú por tu lado, yo por el mío Y para todo el mundo solo somos amigos Si así lo quieres y quieres que sea discreto Nadie tiene que enterarse que te lo... Shh, tú por tu lado, yo por el mío Y para todo el mundo solo somos amigos Si tú quieres que yo sea discreto Tan solo dime, si conmigo lo que quieres es un vacile Yeah, nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines, bebé, tan solo dime Si conmigo lo que quieres es solo un vacile Yeah, nada de amor ni salidas al cine Si no quieres a nadie que a tu lado camine De la mano los fines Yo puedo ser ese que te acompaña en la noche nada más Soy el que llama cuando tú te encuentras en la soledad Pero yo quisiera que tú me quisieras Ver todo el tiempo así como yo a ti Tú me das más nota que la whip Shorty sabes que yo quiero que los dos seamos sinceros Sé que no soy el primero Pero que darme pa' siempre en tu mente lo que yo quiero Pa' que recuerdes como yo te he dado, mami, posible de olvidar Como lo desearon en el preescolar Oh, el tecone Oye, oye Contigo qué rico la pasé Vamos a repetirlo, ponte Bonita pa' meterte esta noche Oye, oye Contigo qué rico la pasé Vamos a repetirlo, ponte, ponte Bonita, bonita Si estás puesta pa'l vacile, solo dime, girl Para allá, allá Aplausos 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 Aplausos